Alerta. Elon Musk reconoce que será muy difícil recuperar su inversión en Twitter. El multimillonario ha comparado sus intentos de salirse del acuerdo con una escena del padrino. Como ya todos sabemos el multimillonario pagó 44 mil millones de dólares por la plataforma. Opinó que la mayoría de la gente diría que, dado como ha evolucionado el mercado este año, el precio ha sido alto y reconoció que recuperar su inversión será muy difícil. Musk comparó las negociaciones de compra de Twitter con una escena del padrino, recordando que trató de salirse del acuerdo. Además, actualmente la empresa ha perdido una gran cantidad de ingresos, de lo que Musk culpó a los activistas que presionan a los anunciantes para que dejen de pautar. En consecuencia, el empresario trata de disminuir los costos, anunciando despidos masivos y eliminando los días de descanso extra para los que se queden. Hace unos días Musk anunció que va a cobrar 8 dólares por mes a las cuentas verificadas. Por favor, Usen Twitter dijo al término de su discurso en el evento. Como si fuera poco mis amigos, también les contamos que, unos 1.300 terminales de Starlink de propiedad de Musk en Ucrania, dejan de funcionar en medio de problemas de pago. De acuerdo a fuentes de la cadena, la empresa de Elon Musk está en conversaciones con el Departamento de Defensa respecto al financiamiento de sus servicios. Desde la semana pasada en Ucrania se han desconectado unas 1.300 unidades de satélite Starlink, vendidos por la empresa SpaceX, señalaron este viernes a CNN dos fuentes conocedoras de la situación. Según las fuentes, los terminales Starlink desempeñaron un papel importante en el conflicto de Ucrania. No obstante, Space casi no obtuvo ganancias de los suministros de satélites al país, por lo que se vio obligado a desconectar algunos. En octubre, Elon Musk, director general de la empresa, ya declaró que su compañía no puede seguir financiando por tiempo indefinido los terminales Starlink existentes y enviar otros más nuevos a Ucrania. Sin embargo, un día después aseguró que continuará financiando terminales Starlink en el país. ¿Y tú qué me puedes decir de estas noticias? Un abrazo para todos y feliz fin de semana.